Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como lo pueden ver ahí en el título hoy tenemos bastante noticia y noticias que me han parecido un poco subidas de tono por así decirlo Empecemos con Tempo porque Tempo uno sale con Bicosi y luego también aclara varios puntos ahí Prácticamente dice que si él reconoce que Coscuyuela lo barrió, también reconoce que Bad Bunny y Anuel son los mejores Y él también hoy día se siente mejor, bastante cosa extraña porque ustedes saben que últimamente él había tenido problemas con Anuel Esta Ozuna también que ahora está con Vicky G, Arcángel dice que no perderá el honor, el dominio se viene con una tiradera por fin y ahora lo vamos a escuchar Y bueno también más temas y más temas y más temas pero vamos a empezar de una vez por las primeras noticias Que ustedes saben que me gusta también tenerlos informado acerca de todo y como les dije Ozuna a pesar de que dijo hace días que se iba a retirar Parece que no es así y se viene con un nuevo tema y en esta oportunidad es con Vicky Así que vamos a ver la última publicación que haría Ozuna Y Ozuna hizo esta publicación como ustedes pueden ver está grabando el video y escribe lo siguiente No drama, arroba Preset Now el octubre 29 y Pina le dice respeto, siempre apoyando al talento femenino y Cardi B le manda fuego Y si estamos hablando de Cardi B vamos a hablar también de Karol G que últimamente está haciendo bastantes publicaciones Preguntándole a su fan o a sus seguidores que le ha parecido el último video o la última canción bichota ¿Qué piensas tú de esa canción, ese video? Déjalo acá en los comentarios y vamos a ver la siguiente publicación Y como les dije se puede ver entonces a Karol G junto a ese caballo y escribe lo siguiente Mi parte favorita, ¿cuál es la tuya? Y Kazoo le manda corazones Y una de las nuevas que está rompiendo últimamente y que tiene varios temas pegados y tiene una voz muy particular Es Dalex que ahorita tiene una canción que como que agarró una estrofa de el Big Boss que es el Jockey La canción Dalex va sin Jockey y todo esto Así que me gustó bastante este tema y vamos a ver entonces la siguiente publicación y creo que está subiendo como la espuma Y Dalex escribió lo siguiente Puso el amor en cuarentena, ahora está trending, ella es la que más suena, Jockey en la calle y ya Y como él estaba hablando de cuarentena y todo esto, un tema que se llama cuarentena que está bien, bien, bien pegado Es de Jowell Randy junto al Kiko y que ya tiene video oficial Así que vamos a ver la siguiente publicación que haría Jowell del dúo Jowell Randy Y Jowell escribió lo siguiente Se acabó la cuarentena, mi gente Dale pal YouTube, ya salió el video Dime Kiko el Crazy PR, esto es White Lion y Rimas Lo nuevo, corre y sé de los primeros en verlo Y otro que mucha gente me ha preguntado que ha pasado con Oriely esto y lo otro Y ustedes saben que la semana pasada había quizás un tipo de polémica Porque hizo un tuit donde le dijo que los Lambón son traicioneros Y luego la gente pensó que era para el Alfa Pero él luego lo aclaró y el Alfa también lo republicó Que siguen siendo panas y que la gente quiere echar tierra en cosas ajenas Pero bueno, en esta oportunidad también hizo otra publicación en Twitter Donde le aclaró a su fan o a sus seguidores Que le dijo que él no paró de hacer música Sino de sacar música Y que pronto viene ya algo nuevo de él Así que vamos a ver entonces la siguiente publicación que haría Noriel Y como les dije en su Twitter Noriel Danger escribió lo siguiente Yo paré de sacar música pero no de hacerla Le mando un beso y dice ya casi Y otro que siempre he reconocido por decir la verdad Y por ser quizás un poco fuerte en sus publicaciones Es Luigi21 Plus Que hizo también una publicación donde él quiere o que quisiera Que las entrevistes, ustedes saben los pocas y todo esto Que viven entrevistando artistas y esto y lo demás Que él quisiera que de verdad dijeran la verdad Valga la redundancia Porque según él como que todo lo que dicen ahí son embuste Así como el tema de John Z Entonces vamos a ver la siguiente publicación que haría Luigi21 Plus y también un video que luego que él publicó Y Luigi primero hizo la siguiente publicación y colocó Sigo esperando una entrevista Donde digan la verdad de quienes son en realidad Y coloca paquetes DJ Luyan lo apoya Alex Gárgola le dice Yo te cuento mi historia tal y como es En completa y en exclusiva Rebo le dice eso no va a pasar Luego dice no den tantas explicaciones Estamos claro que yo no le caigo bien a mucha gente Y a mucha gente no le gusta mi flow Claro Porque yo no estoy tratando de complacerte a ti mamá Que crees tú entonces esto de Luigi Dice crees que dice la verdad Quisieras que tus artistas como que sean más sinceros Así como lo dice Luigi Porque según él dicen es pura mentira Déjalo acá debajo de los comentarios Y ahora vamos a mudarnos un poco a República Dominicana Porque el lápiz últimamente está haciendo varias publicaciones De hecho ya se viene con un álbum Creo que se llama Anarquía el álbum El primero de noviembre Para que estén bien pendientes Pero me pareció interesante que una de las estrofas De un tema que él colocó ahí No sé si viejo o nuevo que va a salir en este álbum Le da el reconocimiento a Vico Si A Los Aldianos y a Cáncer Verde Así que vamos a ver la siguiente publicación Que haría Lápiz Consciente Lápiz primero coloca lo siguiente Y escribe Están que me tumban hasta los live Pero ¿Cuál es el miedo? Se pregunta Yo no corro a na en la música Y luego escribe lo siguiente Y dice Con ¿Y cómo se comparan estos palomos? Se pregunta Escucha Carnu Soy el tiburón que ríe Viendo rabia de todos estos betas Y ya Anarquía el álbum El primero de noviembre Químico Ultra Mega Le dice El rap dominicano Es como un plan Y hubo que tuvo su riña Hace mucho tiempo Con El Lápiz Consciente Es Arcángel Y que ustedes saben que últimamente se está disfrutando Sus nuevos éxitos Y su nuevo álbum Los favoritos Dos volumen Uno por así decirlo Y bueno Hizo un par de publicaciones que me parecieron bastante interesantes Hablando del honor y el respeto Y que él no va a cambiar su forma de ser Porque a mucha gente le parece que es como que demasiado sincero O mucha gente también dice Que él debería como que mejorar su actitud Pero él dice que su honor no lo rompe Así que Vamos a ver la siguiente publicación Que haría Arcángel La Maravilla Y Arcángel en su Twitter Colocó primero 444 Y luego colocó lo que le dije Y escribió Gracias Dios Porque me has hecho un hombre de honor No me quites mi comportamiento Ni por todo el dinero del mundo Bueno y que les parece entonces Esas publicaciones de Arcángel Crees que debería seguir siendo como es O debería cambiar un poco Déjalo acá debajo de los comentarios Y uno Que hoy en día Si se la tiene agarrada con él Y Arcángel a veces medio le responde A veces no Mucha gente dice que la canción esta del payaso Es para el dominio Y el dominio si la asumió para él Porque de hecho Ya hizo un flyer con el hit El muñeco de hit del payaso Y parece también que ya Tiene preparada una tiradera Y que se la va a tirar ahorita en Halloween O ahorita en diciembre Así como nosotros estábamos acostumbrados siempre A fines de año Escuchar la tiradera en el género urbano Llámese el Grinch También Santa Cove Y todo esto Así que vamos a ver entonces Las siguientes publicaciones Que haría el dominio Porque según Ike No va a dejar dormir a Arcángel Y a varios por ahí Así que vamos a ver Y el dominio como les dije Primero postea este arte Donde se puede ver que es él En forma de payaso Y escribe lo siguiente Les tengo un regalito Se acerca el Halloween Y luego coloca lo siguiente Y dice Payaso Pero El que no los deja dormir Y ahora sí señores Vamos con la noticia principal O la del título Como ustedes lo pudieron leer Y es que Tempo hizo Varias publicaciones Que me parecieron súper interesantes Y yo quisiera aquí Compartirlas Y que ustedes también La analicen Primero Hice una publicación Con Vicosi Que ustedes saben Que Vicosi sigue siendo El papal del rap De hecho Fat Joel le coloca Varias coronas Y esto Como diciendo El papal del rap Que me parece interesante Puede ser que se venga Un tema Ustedes saben que Últimamente Tempo Todos los jueves Dijo que iba a sacar Un tema Y por otro lado También hace Par de publicaciones En sus historias Donde uno dice Como a su hate Diciéndole que Esto, esto y lo otro Pero me parece interesante Que él como que dice Que sí Como que el fulano Lo barrió Cuando dice de fulano Se refiere a Cocuyuela Yo no sé si Ellos siguen teniendo problemas Ellos habían arreglado Pero luego ustedes saben Que Tempo se le molestó Porque Cocuyuela Nada más puso El emoji de Santa Coy Y él dijo que Ya habían hablado una palabra Y que no volviera con eso Y cuando le nombra O le dice fulano Puede ser que Entonces Tempo Venga con algo En contra de Cocuyuela Y también Hace otra historia Donde dice Que está cabrón Ser yo Que así se llama La canción De Anuel Junto a Bad Bunny Y los etiqueta A los dos Cosa interesante Porque ustedes saben Que último O la última cosa Que sabíamos Es que Tempo Le había hecho Una tiradera Luego también le sacó Y le tiró un rafagazo A Anuel Así que no sabemos Si ellos han arreglado Vamos a ver entonces La siguiente publicación Es que haría Tempo Y como les dije Primero Tempo Hace la siguiente publicación Y se puede ver junto a Vico Si Y escribe lo siguiente No speaking English Tus papás Oíste Soy Vico Si Como le dije Fat Joel Le coloca unas coronas Luego Escribe lo siguiente Y coloca Alerta Importante 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 Si usted Si usted Me va a tirar Por favor Ya todos saben Que estoy viejo Que estoy apagado Que fulano Me barrió Y que me escuchaba Mejor cantando De precios Gracias Y que tengan Un bonito día Y por último Escribió Lo demás Que le dije Y ahora Coloca Ahora es que Entiendo A Bad Bunny Y Anuel Real Está cabrón Ser yo Bueno ahí está señores Que piensan entonces De todas esas publicaciones Que hizo Hay Tempo Me pareció bastante interesante Lo de Vico Si Súper interesante Que hablaba Diciendo Como los que le quieran tirar Que el si sabe Y reconoce Que fulano Lo barrió Y cuando dice Fulano Obviamente es Cocuyuela Y también que Etiquete directamente A Anuel Y a Bad Bunny Que piensan de todo eso Déjalo acá Debajo en los comentarios Y ya para terminar Que teníamos tiempo Que no poníamos nada De ella Al final Usted sabe que estamos Hablando de la diva De la caballota De la potra De Evie Queen Que hizo La siguiente publicación Y muy elegante Se puede ver ahí Evie Queen Y escribe lo siguiente Espejito Espejito La mujer que se burla De la tormenta De otra Debería ir comprando Su sombrilla Para cuando le toque La suya Ley de vida Misiela Postdata No serás joven siempre Pero inteligente Astuta Guapa Y sexy Si Para todo lo demás Ustedes saben Más cerca Bueno señores Y ya con eso Llegamos al final Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dale like Suscríbete Dale like Comparte este video Comparte este video Con tus panas amigos Novia, esposa, marido Con todo el mundo En Instagram, en WhatsApp En todos lados Y tienes el botón Dale, comparte, comparte Para que más gente lo vea Recuerda suscribirte Dale a la campana Para que cada raticote Salgan los videos Y estés ahí bien atento Escribe, 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 escribe Escribe ahí Que siempre te respondo Y que el flow Nos acompaña Y que el flow